Hola a todos, ¿cómo están amigos? Espero que este vídeo les guste, está dedicado para todos ustedes. Amarte es mi estupidez, es mi suicidio. Debo haber estado bastante loco, amarte es el peor error inevitable, si al menos yo estuviera hecho de piedra. Es tan difícil pensar con calma si estoy quemando mi corazón. Ser tu dueño es un destino, no eres de nadie. Esclava de tus sueños y tus complejos. Y me he perdido en las tormentas, transpirando amor sobre tu pecho. Por amarte, amarte, por amarte. Mi vida entera, sueño disfrazado de infierno. Están te oficia en las tormentas, transpirando amor sobre tu pecho. Amarte, por amarte, por amarte. Puse mi corazón en tus manos de niño. Todo se derrumbó cuando tú lo faltaste de tu lado. Ich akacere, mi vida entera, sesi desfrazado de niño. ¡Gracias! 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 ...amarte... Todo es tan tonto... ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias ahora! ¡Gracias!